Se genera información de último minuto con la actividad presidencial de esta hora y de este día viernes. Presidente, feliz tarde. Adelante. Bueno, feliz tarde a toda Venezuela y a los que nos ven más allá de Venezuela, en el mundo. Estamos hoy en una jornada muy especial. Hoy es viernes, ¿verdad? 13 de noviembre del año 2020. Hoy tenemos una jornada combinada. La jornada de la plenaria mundial de la plataforma de la clase obrera antiimperialista. La plenaria mundial, luego de varios días de encuentro, de intercambio, de deliberaciones, se lanza al mundo esta plataforma, esta gran alianza de fuerzas sindicales, de fuerzas progresistas, que en el campo de la clase obrera luchamos por otro mundo. Por un mundo de iguales, por un mundo sin guerras, por un mundo donde la riqueza que produce la clase obrera sea para la vida, para el bien, para la inclusión, sea para una nueva sociedad. La plataforma de la clase obrera antiimperialista, por una nueva sociedad de iguales. Proletarios del mundo, proletarios del mundo, unidos, organizados, y a la lucha, a la batalla, por otro mundo, por un mundo mejor. Bueno, mi saludo. Tenemos conexión con 61 países. 61 países están conectados ahorita aquí. Más de 200 líderes y lideresas están participando en este momento, por esta vía de videoconferencia de cinco continentes. Más de 171 organizaciones sindicales de la clase obrera del mundo. Más de 48 partidos políticos y 87 movimientos progresistas, articulados a partir de hoy en la plataforma de la clase obrera antiimperialista. Bueno, esta iniciativa que nació del encuentro del foro de Sao Paulo, del encuentro de la clase obrera el año pasado, y que se ha ido articulando, y que seguiremos articulando y construyendo. Una gran fuerza por otro mundo. Una gran fuerza por la humanidad. En la lucha por la humanidad. Ahora, mi saludo a todos los compañeros, a todas las compañeras. Les decía en privado ahora, en Venezuela son casi las 2.45, 2.41, 2.42 minutos de la tarde. En algunos países, en Asia, en África, bueno, ya es sábado, están de madrugada. En Australia, en Australia debe estar casi amaneciendo. Mi saludo, mi saludo. Les agradezco mucho este esfuerzo que hacen con la perseverancia, la militancia, en esta causa de la plataforma de la clase obrera antiimperialista. Aquí en Caracas tenemos, en la sede de la empresa petrolera PDVSA, la campiña, a nuestro ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Eduardo Piñate, mi saludo. Está Nelson Herrera, comisionado general de la Plataforma de la Clase Obrera, Flavia Márquez, comisionada de Asuntos Internacionales, Aybori Oropesa, secretaria de la Vicepresidencia, y Jacobo Torres, coordinador de Relaciones Internacionales de la Central Bolivariana. Eduardo, vamos a hacerlo como tú sabes. En modo de conversación, por favor, de manera clara, precisa, explícale a los delegados que nos conectan en el mundo y explícale a nuestro pueblo cómo se ha desarrollado la plataforma, qué acuerdos hay, cómo está la estructura organizativa entre tú y los compañeros y las compañeras que están en este momento ya en PDVSA, la campiña, conversadito. Adelante. Muchas gracias, camarada presidente. Un saludo revolucionario desde acá, desde esta especie de centro de comando del encuentro mundial de la plataforma de la clase obrera antiimperialista. Efectivamente, usted lo ha dicho, después de dos días de trabajo, ayer y la mañana de hoy, bueno, una serie de mesas de trabajo, dos mesas de trabajo que abordaron temas fundamentales que tienen que ver, por un lado, la lucha contra el neoliberalismo, contra el imperialismo, contra las medidas coercitivas unilaterales, la agresión imperialista en general contra los pueblos y la clase trabajadora en el mundo y ahora agudizada por la pandemia del COVID-19 y, por otro lado, las respuestas que desde la clase obrera en el mundo se deben desarrollar para enfrentar esta, digamos, ofensiva del capital a nivel mundial. En ese sentido, presidente, hay una serie de acuerdos, de conclusiones políticas. Hace varios minutos la intercambiábamos con los delegados y las delegadas de todas estas organizaciones y países que usted resumía hace algunos minutos. No, efectivamente, 171 organizaciones sindicales, 48 partidos políticos, 87 movimientos progresistas de 61 países de los cinco continentes. De los cinco continentes. De manera que ha sido una convocatoria bien amplia y bien inclusiva de los trabajadores y de las trabajadoras en el mundo. Un debate enriquecedor que creo que le aporta a la unidad política y programática de los trabajadores del mundo, de la conciencia de la clase obrera del mundo. Y es el resultado también, por supuesto, del foro. Esta es una de las consecuencias del encuentro del foro de Sao Paulo realizado del 25 al 28 de julio del año pasado acá en Caracas. Bueno, hay conclusiones muy importantes, Presidente. En primer lugar, lo que tiene que ver con el apoyo a las luchas que emprende a nivel mundial los trabajadores y las trabajadoras contra las políticas neoliberales, que es un eje fundamental de la convocatoria que hizo usted en enero de este año para la conformación de este movimiento, de esta plataforma. En segundo lugar, la defensa y la lucha por la soberanía, la unión de los trabajadores y las trabajadoras en la lucha para defender la soberanía de nuestros pueblos. Bueno, apoyos importantes, el reconocimiento a la victoria del movimiento al socialismo, iniciativa IPSP, allá en Bolivia, con la victoria del compañero Arce y Choquehuanca, el reconocimiento al pueblo chileno por la victoria del plebiscito constituyente, y por supuesto, la solidaridad con la revolución bolivariana, compañero presidente. El reconocimiento a la revolución bolivariana por la implementación, así lo dice el acuerdo, por la implementación de un modelo político-social incluyente que protege a la clase trabajadora ante las agresiones imperialistas. Y hay un elemento, presidente, en los acuerdos, hay una serie de propuestas, digamos, operativas, que están constituidas acá, pero hay un acuerdo fundamental, presidente, que es, y lo voy a leer rapidito, son dos líneas y media, proponer al líder obrero, Nicolás Maduro, como principal precursor y conductor de la plataforma de la clase obrera antiimperialista. Adelante, presidente. Bueno, mis saludos a todas las propuestas. Vámonos a escuchar, por ejemplo, en Australia. Vamos a Australia. Ese sonido hace feedback, tiene que estar pendiente. Vamos a Australia. Australia debe ser como las 4 de la mañana del sábado, ya. Allá está el compañero Pady Crowley. Dirigente, sindical, secretario nacional de la Unión Marítima de Australia. Quisiera que nos diera su saludo, sus orientaciones. Adelante, Pady Crowley, de Australia. ¿Me escuchas, Pady? Adelante. Yes, I can hear you. Can you hear me, comrades? Can you hear me? Okay. So, compañeros and compañeras, sisters and brothers, I am the international president of the Constructed Forestry, Maritime Mining and Energy Unions of Australia. And I am also the president of the International Transport Workers Federation of the World, representing 20 million international transport workers in shipping, dock workers, aviation, urban transport, road and rail. To El Presidente Nicolás, who, when he was a trade union official with the subway workers in Caracas, was also an affiliate of the International Transport Workers Federation. To you, Comrade El Presidente, solidarity and greetings and friendship and comradeship from the International Transport Workers Federation of the World. In particular, I also want to recognize Comrade Francisco Parialba, my good comrade, who was also a minister in El Presidente's government, but a very good friend and comrade and also here in Australia, our Venezuelan ambassador, a great man and a good friend and comrade of mine and all workers, working men and women here in Australia, Comrade Daniel Gaspare-Rey. Comrades, firstly, I am honored to represent the world transport workers here in this important international forum. And I bring the greetings and also the recognition of all trade union leaders and political leaders. We recognize by all our leaders that this is the moment to demonstrate our solidarity and our support not only to the Venezuelan class, but to the entire world and to the sindicatos that are in the heart of the solidarity. In a world that is suffering subiendo subiendo la perdida de valores un mundo donde el poder está poder escolarizado y la riqueza en la generación de los pobres. Un mundo ahorita socavado por la pandemia y por el desempleo. 1.5 mil millones de trabajadores están en el sector informal y que requieren nuestro apoyo para que puedan vivir en la decencia que nos brinda el trabajo. 500 millones de trabajadores que han perdido su empleo y no es por su culpa sino por la falla y el fracaso sistémico del imperialismo y porque los recursos están en las manos de una minoría. Estamos juntos hoy en esta lucha Nicolás en solidaridad mutua determinados a garantizar que Venezuela y que la clase obrera venezolana no sucumba a las sanciones ilegales. no sucumba a las intervenciones extranjeras que preserven sus derechos soberanos y su determinación de la clase obrera venezolana de hacer frente a estas acciones ilegales donde los activos han sido robados y se han violado también los derechos soberanos de Venezuela sobre sobre todo aquellos que están comprometidos con el legado de Bolívar y los derechos de todos no solamente de unos pocos no solamente el derecho de los poderosos y de las élites el derecho de todos de vivir una vida en independencia en decencia en dignidad y en justicia independientemente de la raza de la edad preservando la diversidad presidente nicolás y las aspiraciones de los trabajadores hay una resolución en singapur de la federación de transportistas que yo presido y camarada nicolás presidente y también Alicia Castro nuestra queridísima amiga quien fue embajadora en Argentina en Caracas durante muchos años una sindicalista en Argentina y su determinación y su liderazgo en nombre de nuestros amiliados en América Latina a fin de que haya justicia no solamente en Venezuela no solo en Argentina no solamente en Brasil y en Perú y en Chile no solamente en esos países sino en el mundo entero y esta fue la resolución voy a hablar voy a hablar lento de acuerdo con esta moción aprobada por el congreso de transportistas de Singapur en cuanto a Venezuela exigimos que este bloqueo ilegal económico y financiero de Venezuela y las sanciones de Estados Unidos sean eliminadas apoyamos la soberanía y la independencia de Venezuela y su derecho a la autodeterminación rechazamos cualquier tipo de intervención ya sea militar económico o financiero demostramos nuestro apoyo demostramos nuestro apoyo hacia el pueblo de Venezuela en especial los transportistas hombres y mujeres en un momento donde 300.000 trabajadores están excluidos de sus viviendas que son prisioneros de una cadena de valor en prisión porque defienden sus derechos y el ataque permanente contra innumerables trabajadores y tengo aquí al camarada del FBTT y Simbolio Butuari camaradas camaradas estamos juntos en la cadena de suministro para garantizar que haya justicia en los empleos que haya seguridad en los empleos que vivamos vidas decentes y dignas y para los trabajadores marítimos en Venezuela ellos también son un papel fundamental en este vínculo para que la decencia y la dignidad se preserven señor presidente yo sé que usted fue miembro de la Federación Internacional de Transportistas y ahora líder de la clase trabajadora ante una distribución y desigual de la riqueza y ante la violencia y las agresiones una agresión en contra de las mujeres agresión violencia contra las personas de mayor edad eso es lo que nos hacen las élites que tratan de dividirnos dividir la clase trabajadora sobre la base de la segregación para vencer gente que quiere vivir vidas decentes y dignas y yo quiero a todos los camaradas los que luchan por la libertad de asociación el derecho a un acuerdo de trabajo adecuado que lo deja a todos a los que tienen más edad a los que están enfermos nos unimos en este movimiento de solidaridad internacionalista y le agradecemos y le felicitamos a usted presidente y a la clase trabajadora felicitamos al movimiento laboral estadounidense venezolano por su determinación de buscar justicia no solamente aquella justicia en Venezuela justicia para todas las mujeres y hombres trabajadores sus familias y sus comunidades en el mundo entero camarada desde Australia amistad solidaridad y determinación y la voluntad de luchar por sus derechos y los derechos colectivos y presidente camaradas es para mí un honor participar y participar con ustedes con esta liderazgo enorme que ha tenido su país y su determinación frente a la corrupción y a las medidas de opresión y de ataque contra Venezuela celebrando la humanidad de los principios de la clase trabajadora y en este tiempo de pandemia y luego de la pandemia tenemos que construir un mundo más justo más digno para todos con felicidades camaradas a todos ustedes Gracias Gracias Paddy Krumling de Australia Secretario General de la Unión Marítima de Australia Muchas gracias por su participación en este momento Quisiéramos ahora pasar la palabra al compañero Juan Cuevas Cerda Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicios y Actividades Conextas de Chile Tiene ahí a Juan Cuevas Cerda Conectado Presidente allá está Juan Cuevas Cerda Bueno Estaba diciendo Paddy gracias repito gracias Thank you very much a ustedes los trabajadores de Australia a los trabajadores de Singapur ahí estaba viendo que ya amaneció en Australia sábado 14 mi saludo en el amanecer australiano gracias gracias he tomado nota la necesidad de una poderosa alianza de la clase obrera de los trabajadores de las trabajadoras una poderosa alianza mundial por otro mundo y desde la alianza de la clase obrera una poderosa alianza de fuerzas en cada país para cambiar el poder para cambiar el mundo he tomado nota de tus reflexiones de tu solidaridad sin lugar a duda esta plataforma mundial es una plataforma de la solidaridad de la unión en la diversidad de las corrientes y fuerzas sindicales partidistas de movimientos progresistas debemos empeñarnos por eso los convoco a que vengan a Caracas para que nos veamos las caras pronto vamos a directamente a hablar con Karen Jarrett Karen Jarrett no me ponen aquí donde estás Karen ella es miembro de la junta directiva de la coalición de sindicalistas negros de Estados Unidos y Canadá Karen tú me escuchas por favor tú me escuchas Karen vamos a ver tuvimos problemas con la traducción Karen perdona tuvimos problemas con la traducción en la primera parte la traducción al español ¿dónde estás tú Karen? adelante por favor estoy acá estoy aquí presidente ¿me puede escuchar? ¿me puede escuchar? te escucho perfecto Karen te estaba preguntando en qué ciudad estás en qué ciudad adelante por favor danos tus orientaciones danos todas tus apreciaciones de esta batalla y de esta plataforma estoy en Nueva Jersey presidente y me complace verlo en esta plataforma adelante Karen tienes la palabra ¿cómo está Nueva Jersey? ¿cómo están los Estados Unidos de Norteamérica en este momento? ¿cómo están las luchas? adelante Karen bienvenida saludos camaradas trabajadoras y trabajadores gracias señor presidente por este evento gracias por organizarlo saludo para todos en nombre de la clase trabajadora y de presento el movimiento sindicalista de negros de Canadá y de Suráfrica saludos y solidaridad de este movimiento y puedo decirle que nuestro movimiento ha vivido con los efectos más terribles del capitalismo y del imperialismo durante mucho tiempo actualmente el COVID-19 y la incompetente respuesta de nuestros gobiernos ha generado decenas de mil trabajadores negros que han muerto aquí en Estados Unidos a raíz de la pandemia muchos de nosotros que son trabajadores esenciales no tuvimos el lujo de quedarnos en nuestros hogares como pudieron hacer los ricos y los poderosos nosotros los negros y marrones los conductores de autobuses los que trabajamos en los restaurantes de comida rápida los limpiadores los choferes de táxicos nosotros tenemos que seguir trabajando o si no vamos a vivir con inseguridad alimentaria y perdemos nuestras viviendas y corremos riesgos con nuestras vidas y si no trabajamos padecemos también Dios ha estado a nuestro lado pero nuestro gobierno no quiere estar a nuestro lado por la ambición de nuestro país y sus ambiciones imperialistas que están causando nuestra muerta al momento en que la bolsa de valores crece y se hace más rica nuestra gente y muere espero que esta gente no quiere bajar el ritmo de la economía porque no quiere perder a perder los sacrificios nos han dejado solos nos han dejado sin protección de salud y tenemos que enseñar a nuestros niños mientras trabajamos y cuidar por nosotros y por nuestra familia mientras trabajamos ese es el horror que tenemos que exponer ese es el horror del capitalismo del imperialismo que el COVID está exponiendo y que está costando nuestras vidas presidente camaradas todos y si bien COVID no fue la causa de todos nuestros problemas sin duda expuso nos expuso al riesgo luego de siglos de un capitalismo y un imperialismo fracasados esto esto ha infectado y ha afectado nuestras vidas diarias como parte de la clase trabajadora negra y marrón de este país es como si la indignidad de nuestro gobierno y su incompetencia la respuesta si esto no fuera suficiente en el tránsito del COVID no tenemos el cuidado necesario en nuestras comunidades hemos estado siempre atacados por el sistema de gobierno que supuestamente debería protegernos hemos visto como sabe presidente el mundo entero ha visto como los policías matan a nuestra gente con total impunidad no les importa la humanidad lo ven ante las cámaras y frente a las cámaras matan a nuestra gente sin temor porque saben que gozan de impunidad ahora bien es por la pandemia de la COVID las condiciones de esta pandemia que millones de estadounidenses están viendo de sus casas esto ellos saben que tenemos que ir hacia una transformación ellos vieron a John Floyd morir de esa manera tan horrenda era un espejo que pusieron en su cara para que vieran lo que estaba pasando para ellos para algunos de ellos por primera vez pudieron experimentar nuestra vida en este país como negros americanos les expuso cosas que ellos antes no podían reconocer que es el racismo sistemático el imperialismo nos está matando como país como país nos está matando no solamente a los negros esto fue un despertar para algunos y comenzó con George Floyd y ha llegado a todos en un movimiento de las vidas negras importan que jamás ha tenido tan precioso aprovechamos ese momento y lo utilizamos para movilizar a nuestra gente para que fueran a votar el día de las elecciones aprovechamos esa oportunidad para deshacernos de un presidente supremacista blanco que en pocos días se tiene que ir señor presidente pero no hemos terminado todavía falta mucho por hacer pero vamos a utilizar todas las oportunidades necesarias para fortalecer y vamos a solidificar nuestra conexión para compartir nuestra lucha con la gente alrededor del mundo vamos a utilizar esta oportunidad y nuestro compromiso común imperialista para ir hacia la meta del socialismo vivienda vivienda para todos humanidad para todos justicia para todos salud para todos vamos a utilizar esta oportunidad y cada oportunidad que se presente para decir claramente nuestro gobierno que Venezuela Cuba son naciones soberanas pueblos soberanos y no queremos que nuestro gobierno siga haciendo interferencia con este bloqueo contra estos países ni contra ningún otro país tenemos suficientes cosas que hacer en este país vamos a utilizar esta oportunidad señor presidente camaradas hermanos hermanas para exigir al gobierno que fortalezcan nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela de Cuba y con países en el mundo entero vamos a utilizar estas oportunidades para presionar a los gobiernos para que saque sus manos de los cuellos que le quite la pierna del cuello de países como Cuba y Venezuela por eso decimos vamos a utilizar esto no solamente para fortalecer la solidaridad sino luchar por nuestras creencias comunes vida Fidel viva Canel viva Chávez viva el pueblo de Venezuela y viva usted Nicolás Maduro tiene toda nuestra solidaridad ahora y siempre muchísimas gracias muchísimas gracias hermanos y hermanas hemos escuchado a Karen Jared desde New Jersey miembro de la junta directiva de la coalición de sindicalistas negros de Estados Unidos y de Canadá miembro de esta plataforma mundial de solidaridad de unión gracias Karen por tus orientaciones gracias por tus informaciones gracias por tu amor gracias por tu solidaridad que sabemos que es la solidaridad y el amor de millones Estados Unidos de Norteamérica vive una ola de despertar vive una nueva ola Estados Unidos de Norteamérica parece que Karen no me escucha coordinen ha habido problemas técnicos con la traducción y en estas reuniones mundiales esos problemas son graves bueno Karen te decía que sabemos que Estados Unidos vive una ola nueva de un despertar de la conciencia de millones de hombres y mujeres que no quieren más guerras que no quieren más intervencionismo que no quieren más imperialismo que quieren vida trabajo salud Karen no me escucha Karen no me escucha tú no estás en New Jersey aquí el técnico que tengo aquí al lado me dice que Karen me escucha pero él está en Caracas él no está en New Jersey y me dice que Karen si me escucha y no me está escuchando Karen Karen tú me escuchas levanta la mano si me escuchas Karen no me escucha lamento no hablar inglés para expresar todo lo que quiero decir sobre el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica y esta nueva ola que se levanta de conciencia de rebeldía de insatisfacción con el régimen imperialista una nueva ola se ha levantado el asesinato de George Floyd fue un punto de inflexión para que despertara esa conciencia en la juventud en la juventud en los pueblos afroamericanos en los pueblos latinoamericanos en los pueblos de los suburbios en los pueblos de las ciudades en el hombre blanco y en el hombre negro en la mujer blanca y en la mujer negra una gran conciencia y esto no termina con las elecciones apenas está empezando y eso lo dijimos hace meses apenas está empezando un proceso de transformación profunda de Estados Unidos la humanidad necesita que Estados Unidos viva un proceso de transformación y cese el intervencionismo las agresiones contra los pueblos del mundo cesen las guerras son muchos los problemas que tiene el pueblo de Estados Unidos solo ayer rompieron el récord de casos de coronavirus más de 153 mil casos en un día más de 1.800 fallecidos en un día ya van llegando a 11 millones de casos ya van llegando a 250 mil fallecidos y lo que cuenta de la cara el desempleo la necesidad un pueblo huérfano abandonado mientras más sube la riqueza en las bolsas de Nueva York más se expande la pobreza en los barrios de Chicago de Boston de California de Nueva York toda nuestra solidaridad con la pandemia del coronavirus el capitalismo ha quedado desnudo y hemos visto lo que es el capitalismo cada pueblo conseguirá su propio camino sus propios líderes sus propios programas sus propias formas nosotros hemos encontrado el nuestro el socialismo bolivariano del siglo 21 fundado por el comandante Chávez hemos encontrado nuestro camino y bueno Karen quiero que transmitas a todos nuestros amigos y amigas y a todos los que puedas en Estados Unidos lo que nosotros hemos aguantado estos tres años una agresión cruel una agresión criminal contra la economía de Venezuela contra la moneda venezolana contra la industria petrolera venezolana y una guerra llamada no convencional de sabotaje terrorista contra las refinerías contra el servicio eléctrico contra el servicio de agua contra los gasductos y el servicio de gas una guerra terrorista planes para matarme Karen lo que pasa es que a mi Dios me cuida y me protege sin lugar a duda se ha dado la orden desde la Casa Blanca de asesinarme lo intentaron en una avenida el 4 de agosto del año 2018 con unos drones con la con la complicidad de la oligarquía de Colombia pero bueno Dios puso su mano y me salvó y todos los días apuntan a mi cabeza para asesinarme por orden de Donald Trump con la complicidad de las oligarquías y de la derecha mundial incluyendo la Unión Europea cómplice de la política de Donald Trump para hacer sufrir a Venezuela pero también te puedo decir Karen Venezuela está de pie está en batalla y Venezuela está en victoria en victoria moral espiritual y seguimos nuestro camino aprovecho para invitarlos a todos y a todas el 6 de diciembre domingo 6 de diciembre tenemos elecciones para elegir el parlamento nacional una nueva asamblea nacional los invito que vengan como observadores como veedores electorales para que ustedes sean testigos de su propio ojo sean testigos de la verdad de Venezuela esta es la elección número 25 en 20 años en 24 elecciones anteriores hemos ganado 22 por la calle del medio ahora vamos a la elección número 25 los invito para que vengan el domingo 6 de diciembre y el mundo sepa que Venezuela es libre que Venezuela es soberana que Venezuela es una democracia popular fortalecida protagónica participativa me alegra mucho Karen verte saludarte y espero darte un abrazo lo más pronto posible aquí en Caracas o en New Jersey de repente te visito en New Jersey en cualquier momento gracias Karen muchas gracias muchas gracias bueno ahora vámonos en este encuentro mundial a Nigeria me dicen que en Nigeria está conectado ojalá funcione la traducción la parte técnica ojalá allá en Nigeria me dicen que está el presidente del congreso de sindicatos de Nigeria cuadri adegumni o la ley compañero cuadri adegumni o la ley mi abrazo solidario a Nigeria al África adelante hermano traigo solidaridad y saludos de las más trabajadoras de Nigeria y sobre todo de nuestro congreso de sindicatos en Nigeria es para mí un placer estar en este momento crítico en particular desde Nigeria un honor estar aquí desde nuestra plataforma antiimperialista en esta iniciativa por parte de la unión socialista bolivariana y en la clase obrera antiimperialista esto llega en un momento esencial un momento donde el mundo está haciendo padeciendo la pandemia de la COVID-19 que golpea a los trabajadores con la crisis económica que ha generado una destrucción masiva de la cadena de suministro que afecta a los países en todos los aspectos de la vida humana seguimos con detalle estos talleres de la lucha antiimperialista y el bloqueo imperialista contra naciones soberanas y sus pueblos la clase trabajadora de nigeria en solidaridad con toda la clase obrera en el mundo denunciamos el bloqueo y las sanciones contra naciones soberanas que afecta a los pueblos este bloqueo económico tiene un efecto tremendo sobre los pueblos en general por eso nosotros expresamos nuestro total apoyo y somos contrarios a estas medidas importantes todos tenemos que luchar contra el capitalismo y el imperialismo que nos somete a esta presión económica y de represión en todos los continentes está claro que el movimiento socialista antiimperialista tiene un papel esencial para unirse y fortalecerse a nivel del mundo a fin de que los trabajadores la clase obrera antiimperialista pueda crear un futuro mejor que favorezca la justicia la igualdad de la humanidad las recientes elecciones estadounidenses ponen fin a la era del señor Trump significa que la campaña de no más Trump tuvo frutos finalmente y gracias a la presencia de nuestro presidente Nicolás Maduro vamos a seguir usted le deseamos muchísimo éxito y quiero que sepa que podemos trabajar juntos para fortalecer nuestra unión por lo tanto espero que podamos unirnos para unirnos aún más en nuestra campaña antiimperialista en favor de los trabajadores y espero que podamos hacer esta cumple para de esa manera unirnos con la humanidad toda nuestra solidaridad presidente muchas gracias cuadri desde Nigeria saludo al pueblo de Nigeria a la clase obrera de Nigeria a toda el África nuestra hermana nuestra madre África nuestra madre redentora África gracias de verdad nos sentimos muy contentos y verdaderamente unir nuestras voces que nuestras voces se unan y se conviertan en una sola voz del poder obrero del poder popular de las alianzas populares otro mundo es posible otro mundo es necesario el mundo de la justicia el mundo de la igualdad el mundo de la verdad el mundo de los humildes podrán retardar la llegada del nuevo mundo pero no lo podrán detener jamás otro mundo llegará de la mano de la clase obrera de la mano de las fuerzas progresistas del mundo vámonos a la India allá me dicen que está el compañero abogado luchador social vikach ranjan batakaria vikach hermano me escuchas adelante danos tu opinión tus orientaciones tu compromiso tu palabra desde la India adelante parece que hay problemas en la conexión con la India vámonos a Chile mientras reconectan la India allá está el presidente del sindicato nacional de trabajadores de servicios y actividades conectas de Chile el compañero Juan Cuevas Cerda compañero Chile 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 adelante compañero Buenas tardes compañeras y compañeros un saludo revolucionario y combativo a nuestro querido presidente Nicolás Maduro ya nos veremos compañeros siempre estamos juntos en su lucha en su combate bueno un saludo desde Chile desde la patria de O'Higgins de Neruda de Víctor Jara de Violeta Parra de los pueblos originarios y de Salvador Allende enviamos un saludo revolucionario y combativo a los compañeros de la comisión organizadora a los compañeros del PC al pueblo bolivariano y a todas y todos los que están presentes recorrer y tener presente al actor intelectual de este y de muchos eventos a nuestro querido y siempre presente comandante eterno Hugo Chávez Frías sin duda este evento es y será uno de los hechos más importantes para la clase obrera y los pueblos del mundo que pensamos como dice muy bien el compañero Maduro otra sociedad es posible es traer a Marx Lenin Engel a nuestra época es levantar la lucha de clases a nivel nacional e internacional incorporando a todos los sectores sociales y políticos profesionales culturales bajo una sola plataforma de lucha nacional e internacional en Chile estamos en eso saludar a la república bolivariana por su fuerza por su lucha contra el imperialismo norteamericano por la continuidad de su proceso revolucionario siempre más democracia más socialismo cuente con nosotros compañero Maduro en todo lo que sea necesario para realizar este gran evento que se realizará el 6 de diciembre agradecemos el aporte y la solidaridad que realizan hacia el mundo abriendo caminos y mostrando que otra sociedad es posible la plataforma de la clase obrera antiimperialista quiere aclarar qué debemos hacer bajo qué principio cómo organizarnos cómo relacionarnos nacional e internacionalmente en una lucha frontal de verdad antiimperialista anti neoliberal y por la autodeterminación de los pueblos sin duda es un gran aporte al mundo del proceso bolivariano venezolano a la clase obrera mundial y a los pueblos sabemos que la plataforma está instalada en muchas partes del mundo en chile ya está instalada contamos con el núcleo chile que está compuesto por organizaciones sindicales poblacionales pueblos originarios profesionales incluso parlamentarios y organizaciones de masas en chile es una gran necesidad el estallido de octubre que se inició el año pasado mostró que los pueblos marchan a veces sin orientaciones hay que decirlo derechamente que la gran movilización que se realizó en octubre del año pasado no contó con la convocatoria de ningún partido de ningún movimiento sin embargo todos por todos desconocidos la gran victoria celebrada en el plebiscito y lo que viene si le decimos la verdad es durísimo viene una dura lucha de clases y hay que decirlo ese movimiento hermoso que ustedes saludan que nosotros estamos de lleno con ellos no tiene orgánica no tiene programa no tiene dirección política su lucha es unos por una cosa y otros por otra la ausencia especialmente del movimiento organizado de partidos movimientos y organizaciones sindicales es inmensa ese es el mejor ejemplo no hay factor subjetivo esta plataforma es un aporte muy importante para la coordinación internacional en acciones de solidaridad con la república de Cuba con la república de Venezuela con Nicaragua con Bolivia y otros pueblos para coordinar también las luchas a nivel internacional de los trabajadores los pobladores los profesionales los pueblos originarios y pasar a otro nivel donde la lucha económica política ideológica a nivel mundial tenga expresiones concretas vida y fuerza a la plataforma de la clase obrera antiimperialista Allende vive en el sueño bolivariano y el sueño del pueblo bolivariano vive en el sueño del pueblo chinero viviremos y venceremos gracias compañero gracias Juan Cuevas compañero desde Chile nuestra solidaridad con la lucha del pueblo chileno Juan todo ese movimiento creativo innovador lo llamó un gran poeta venezolano Aquiles Nazoa siempre dijo en un poema creo en los poderes creadores del pueblo nosotros creemos en los poderes creadores del pueblo chileno y de la misma fuerza que ha ido surgiendo surgirán los liderazgos surgirán las propuestas hubiera sido imposible pensar antes de octubre 2019 en una constituyente en Chile hubiera sido imposible pensar en derogar la constitución de Augusto Pinochet y el pueblo lo hizo bueno las clases dominantes y las oligarquías tratan de maniatar manipular detener ese movimiento Chile se dirige hacia un gran proceso popular constituyente y bueno vendrán las situaciones pero tenemos fe fe en la conciencia del pueblo chileno hay que verle la cara a que el 80% de ese pueblo votó por ese proceso popular constituyente a pesar de que le maniataron las dos preguntas yo siempre digo si me lo permiten hermanos de Chile hermanas de Chile faltó una tercera pregunta siempre lo digo tengo que decirlo porque me nace y es verdad la tercera pregunta es aprueba usted o desaprueba que se vaya Sebastián Piñera del poder en Chile hubiera sacado 150% de apruebo Sebastián Piñera es el pasado ya es el pasado él tratará de maniobrar y el día del plebiscito salió a celebrar su victoria como que él hubiera vencido el plebiscito falluto farsante Piñera se escribe con P de Pinochet la historia lo juzgará y lo culpará de todo lo que ha hecho a Chile multimillonarios que llegan a amasar grandes fortunas para ellos y para sus socios de la oligarquía esa es la verdad el modelo neoliberal chileno se quebró y lo quebró la juventud los pobladores los mapuches los trabajadores las trabajadoras las mujeres la gente sensible la gente de bien el liderazgo surgirá Lenin decía me estaba acordando Juan una frase de Lenin él decía hay que unir en su época para la Rusia de principios del siglo XX decía hay que unir el movimiento espontáneo de la clase obrera con la teoría científica del socialismo eso es válido para todas las realidades hay que unir los movimientos espontáneos naturales con las tesis las ideas tener fe en las ideas del futuro tener fe gracias por favor transmite a la familia del senador Alejandro Navarro todo nuestro apoyo y compañía sabemos que Alejandro está pasando un momento difícil de su salud confiamos en que se recupere elevamos nuestra oración a Dios por su recuperación mi saludo pues a Chile muchas gracias Juan vámonos a España allá está José Luis Centella presidente del partido comunista de España José Luis hermano como estás que nos dices adelante España ahora presidente desde España celebramos este encuentro de la clase obrera antiimperialista desde esta España que ha elegido el siniestro el corrupto el prófugo Lopoldo López para tratar de escapar de la justicia y no tener que dar cuenta de sus responsabilidades como organizador de las acciones de violencia que causaron y provocaron decenas de muertos y heridos inocentes en Venezuela por eso camarada presidente la primera cuestión que vengo a plantearle es que el partido al que yo le presento el partido comunista de España ha solicitado explicaciones al gobierno de nuestro país sobre la posible existencia de complicidades con la huida de este sujeto y que deschace su presencia en nuestro país que nos expunga sientan de esta manera la solidaridad de la clase obrera y de las capas populares del Estado español con la lucha que libran para hacer frente a la agresiva y violenta ofensiva imperialista que sigue pretendiendo poner la riqueza y los recursos naturales al servicio del gran capital a lo que tienen que derrocar a los gobiernos que como el venezolano son defensores de sus pueblos pues bien esta ofensiva imperialista podrá ser detenida y revertida si somos capaces de construir la más amplia alianza antiimperialista que lleve ese mensaje de rebeldía que daba forma a la proclama de Carlos Omar y Federico Engel cuando dijeron aquello que usted ha dicho de proletarios del mundo unidos de esta manera la clase obrera tiene que ser el motor de la historia tiene que impulsar esa gran alianza que movilice a millones de trabajadores y trabajadoras en defensa de un cambio en todo el planeta por eso es muy importante esta reunión de esta plataforma que representa a la clase obrera de todo el planeta y hay que tener la capacidad para lanzar una proclama desde Caracas desde todo el mundo para ser capaces de converger con otros espacios como el Foro de Sao Paulo la Asamblea Internacional de los Pueblos que estamos luchando frente a este imperialismo porque este encuentro es muy importante en la medida de que sea capaz de transformar los debates que hemos tenido en acciones concretas empezando como se ha dicho por tomar conciencia de que el próximo 6 de diciembre libraremos una importante batalla para frenar los ataques que el imperialismo va a tratar de desarrollar para impedir que se culmine el proceso de la renovación democrática constitucional de la Asamblea Nacional venezolana esta batalla contra el imperialismo que como está la batalla tendrá una vanguardia en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela cuando el pueblo vuelva a dar muestras de firmeza revolucionaria sorteando todas las dificultades y acudiendo a participar en la votación de una forma masiva pero esa batalla también tendrá una retaguardia en el resto del planeta en la que tendremos que hacer frente a la OTAN mediática que intentará manipular y confundir a millones de trabajadoras y trabajadores en todo el mundo para intentar disminuir la base social de apoyo al proceso democrático revolucionario de Venezuela pues bien en toda la batalla tan importante la vanguardia como la retaguardia por eso desde la retaguardia anunciamos que el próximo 21 de noviembre los colectivos internacionales que estamos preparando una jornada antiimperialista nos vamos a reunir para estudiar acciones de apoyo a ese proceso democrático que el pueblo venezolano desarrollará el próximo 6 de diciembre en Venezuela de esta perspectiva a la que invitamos a participar a esta plataforma al Partido Socialista Unido de Venezuela es importante como decía que seamos actores motores para tardar todo el planeta esa importancia de luchar ese 6 de diciembre junto al pueblo venezolano para asegurar un gran éxito popular que siga que siga el impulso que hace pocas semanas en Bolivia y estoy seguro que dentro de unos meses también se seguirá en el Ecuador para derrotar al imperialismo por eso yo quiero terminar como empecé planteando la denuncia de personajes de personajes que como el siniestro de los pueblos López que son comprobados agentes a sueldo del imperialismo están trasladando un mensaje de odio y de rencor y utilizan los fondos que se roban al pueblo de Venezuela para pagar a quienes causan dolor y muerte en su propio pueblo por eso frente a ese dolor frente a esa muerte los trabajadores las trabajadoras lanzamos un mensaje de amor de paz de solidaridad por eso desde España exigimos el final del injusto e inhumano bloqueo que sufre Venezuela y otros muchos países por parte del imperio exigiéndole al nuevo presidente de Estados Unidos que cambie la política y que una vez por todas termine con ese dolor que están causando en muchos lugares del planeta es justo que Venezuela que Cuba y otros muchos países puedan disponer de sus recursos naturales de sus recursos económicos porque tienen derechos según las normas del derecho internacional y dejen de ponerlo en manos de esa pandilla de corruptos de este compromiso de continuar la lucha que nadie dude de que más pronto que más tarde el pueblo venezolano los pueblos de toda la humanidad formaremos una gran alianza de fuerzas obreras que venceremos al imperialismo y de todos los pueblos del planeta construiremos un mundo más libre más justo y más solidario un mundo socialista la casa obrera de todo el mundo vencerá vencerá venceremos José Luis dar un saludo a todos nuestros amigos y amigas en España en toda la España en el estado plurinacional de España venceremos algún día y seguiremos avanzando todos tenemos un gran aprecio por el pueblo español por su cultura por su conciencia profunda están sufriendo mucho ahora el tema de la segunda ola del coronavirus muy fuerte muy poderosa y toda nuestra solidaridad con el pueblo de España muy importante esta jornada del 21 de noviembre toma nota Piñate toma nota Torrealba tomen nota compañeros vamos a asumir esta jornada de solidaridad del 21 de noviembre entre todas y todos a nivel mundial vamos a dar una demostración por todas las vías de las redes sociales de conciencia de unión de rebeldía cada quien movilizando fuerzas marchando en las redes sociales con videos videitos colgando videos en instagram en tiktok en facebook en twitter en whatsapp en todos los idiomas vamos a asumirla yo modestamente José Luis asumo tu propuesta y la propongo además para que hagamos una jornada mundial de solidaridad y de unión de la plataforma de la clase obrera antiimperialista el 21 de noviembre quiere decir el sábado arriba yo cumplo años el 23 de noviembre José Luis cumplo 58 años mire todavía estoy joven no han salido de arrugas todavía a pesar del imperialismo mira pocas canas sabes que nos pone así vitales y jóvenes la lucha revolucionaria nos da la vitalidad la fuerza la energía la fe otro mundo es posible otro mundo es necesario miren me dicen que estamos conectados con la china me dicen que estamos conectados con la china con la federación nacional de sindicatos de china me lo informa francisco torrealba pero no me puso el nombre del compañero que está desde la china francisco torrealba que me informas hemos estado conectados con australia con estados unidos con nigeria chile españa lamentablemente no hicimos no pudimos hacer la conexión con la india y está confirmado está la china no saben nada de la china allá tenemos a chen yang hem chen yang hem de la federación nacional de sindicatos de la china ni hao adelante buenos días compañeros y en nombre de la federación nacional de sindicatos de china le dirámos nuestra solidaridad a la lucha en y y y apoyamos a todas las luchas las luchas justas contra imperialista igual como la historia china que hemos pasado y estamos convencidos que superamos todos los bloqueos y las dificultades y venceremos al pueblo viva venceremos gracias compañero yang federación de sindicatos nacionales de china tiene 300 millones de afiliados ya ustedes podrán sacar pues mi saludo pues a todos a todas compañeros buena jornada muy buena jornada les pido por favor que difundan los documentos que se han acordado que se haga una buena agenda de acciones de acciones permanentes que tengamos la iniciativa política la iniciativa estratégica que no nos vayamos a dormir en los laureles nadie se puede dormir en los laureles tenemos que tener la iniciativa permanente la iniciativa política la iniciativa táctica y la iniciativa estratégica a nivel mundial ustedes ven como las oligarquías imperialistas del mundo tienen la iniciativa permanente la iniciativa y se mete en los asuntos internos de todos los países que ellos quieran meterse opinan dicen ponen quitan bueno así debemos ser nosotros la clase obrera los sectores populares tener opinión sobre todos los temas propuestas sobre todos los temas iniciativa táctica estratégica iniciativa política sobre los temas tener un ritmo de acciones que permita la influencia en la opinión pública mundial y de nuestros países permanentemente así que bueno les agradezco como les avisé al principio se está clausurando en Venezuela el congreso venezuela digital 2020 ha sesionado ha trabajado cinco jornadas de talleres simultáneos vía zoom y cinco conferencias vía streaming se abordaron entre otros temas los derechos digitales la seguridad cibernética la organización popular y las redes sociales las face news y las nuevas aplicaciones que revolucionan la vida digital tuvo un alcance de más de 35 mil espectadores solo por instagram facebook y twitter adicionalmente se conectaron los usuarios de vive tv vive televisión y avila tv este espacio ha servido para generar el debate entre los comunicadores digitales que avanzan a toda velocidad con tendencias algoritmos y nuevas formas de trabajo aquí está el mundo del siglo 21 mundo del siglo 21 y me permito pasar de la clausura de la reunión mundial para la creación de la plataforma de la clase obrera antiimperialista darle una ventana de participación para la clausura del congreso venezuela digital 2020 allá está fredy ñañez y andrea hermoso compañero compañera conversaíto vamos a contarle a todos los usuarios que están conectados en este momento qué es lo que ustedes hicieron cómo fue ese congreso digital qué resultados nos deja qué tareas nos dejan si quieren cuando vayan a hablar con buenas medidas de seguridad y distanciamiento se quitan la mascarilla el que vaya a hablar si ustedes quieren es optativo adelante fredy adelante andrea saludo presidente le tomo la palabra y me quito el tapabocas sobre todo porque estamos en el estudio 3 de venezolana de televisión y el aire acondicionado hace que se empañen los lentes como usted lo dice me encuentro con andrea hermoso es la presidenta de ávila tv lleva también la escuela de medios y producción audiovisual de ávila tv y lideró este proyecto junto con todo el equipo de tuiteros de tuiteras de comunicadores 3.0 el congreso de venezuela digital usted convocó desde el principio que las redes sociales habían que tomarlas para generar movilización generar contenido y dar la batalla comunicacional en el país que yo creo que ha sido el más asediado mediáticamente si no estoy mal el primer país que sufrió un golpe mediático nos hemos preparado entonces desde que chávez el comandante abrió su cuenta chávez candanga en el 2010 en abril cuando salía hacia brasil y twitter apenas tenía 200 mil cuentas activas certificadas en venezuela hoy ya son más de 7 millones de cuentas en twitter y se han diversificado también las plataformas digitales por lo tanto es necesario no solo participar de ellas sino organizarnos tener una estrategia y sobre todo presidente formarnos para usar las redes sociales correctamente usarlas como productoras de contenido pero también usarlas como lectores de una realidad que permanentemente se falsea en las redes sociales sepa usted que la fake news la noticia falsa ruedan 6 veces más rápido y tienen más efectividad que las noticias verdaderas porque en el mundo de las redes sociales la mentira es pues un espectáculo pero yo quiero que sea Andrea Hermoso quien le cuente como se desarrollaron estos 5 días con jóvenes hombres mujeres que desde las distintas plataformas y las distintas experiencias lograron alfabetizar por decirlo de alguna manera a más de mil personas que se conectaron en los talleres Andrea bueno buenas tardes presidente le mandamos un saludo desde aquí desde el espacio principal desde donde se generaron las ponencias para este Venezuela Digital 2020 es impresionante la capacidad que hemos desarrollado para comunicarnos y para vernos esto que acabamos de ver justo antes de conectarnos con usted es la muestra de que la nueva normalidad también nos ha llevado a hacer congresos totalmente digitales totalmente por streaming poder compartir poder dar nuestras propuestas nuestros debates nosotros estamos muy satisfechos no solo por el tema numérico que usted acaba de decir más de 3 mil personas inscritas a través de la página web del evento muchas personas participando en los talleres en los diferentes talleres de las cuatro jornadas que hicimos tuvimos la oportunidad de a través de esta nueva tecnología que manejamos tener talleres simultáneos donde los participantes podían entrar en una sala o en otra y adicionalmente las ponencias que hacíamos desde este espacio con jóvenes venezolanos hombres y mujeres que están constantemente en esa investigación en esa exploración en esa generación de contenidos a través de las redes y que nos ayudaron a apropiarnos de nuevos conocimientos actualizarnos aprovechamos mucho este congreso para este luego de toda esta revolución que se dio comunicacional durante este año 2020 en las condiciones de pandemia que vivimos para actualizarnos sobre esas nuevas tendencias y sobre esas nuevas formas de comunicación que se están dando y nos sorprendió gratamente estamos sorprendidos gratamente de la conciencia que existe en los jóvenes venezolanos de la importancia de estas formas de comunicación de la importancia de defender nuestra realidad diaria de defender la realidad de los venezolanos de los que estamos aquí viviendo en Venezuela y de decirle al mundo aprovechar cada uno de esos espacios cada uno de esas pequeñas trincheritas para defender ante el mundo lo que nosotros lo que es nuestra alegría lo que es el amor por nuestro país lo que es nuestro día a día y lo que es nuestra verdadera realidad nuestra realidad diaria en estos cinco días hemos tenido en diez jornadas de trabajo once talleres con una participación extraordinaria como le decía no solamente estamos satisfechos por lo numérico sino por la calidad de la participación que tuvimos la calidad de las propuestas y la calidad del debate que además se está iniciando pero que seguramente es una puerta la que hemos abierto para que el debate continúe sobre tendencias sobre análisis de redes sobre producción de contenido sobre alcance cómo podemos llegar más allá y hay muchísimos muchísimas personas interesadas en aprender y en seguir trabajando estos espacios digitales presidente nosotros estamos muy emocionados queremos además agradecerle porque sabemos que en usted tenemos un aliado una persona que está completamente informándose sobre el tema de la comunicación digital y además yo quiero invitarlo a que continúe ese apoyo franco y sincero que siempre ha tenido con la comunicación con el ámbito de la comunicación digital porque sabemos que usted entiende la importancia que tiene esta área en nuestro país no solamente en nuestro país en el mundo y para nuestra sociedad y lo invito y lo invitamos todos nosotros los comunicadores digitales a que se mantenga con ese apoyo usted tiene en la comunidad de la comunicación digital un aliado miles de aliados que siempre vamos a estar defendiendo la verdad de nuestra patria la verdad de nuestra Venezuela también está acá presidente conectado con nosotros una cantidad de compañeros y compañeras que hicieron parte de este congreso y hay que decir algo se puede confundir quien crea que el uso de las redes sociales o de las nuevas tecnologías en este país pertenece o la domina una clase media alta acá el poder popular se ha trasladado sin abandonar su territorio real a el campo de la comunicación así que tenemos participando comunicadores de la milicia tenemos participando comunicadores CLAP están participando este comité de cultura de los consejos comunales y de comunicación están participando los distintos movimientos de las redes sociales colectivos ONCA tuiteros de la faja foro candanga diversidad de grupos que hoy nos estamos encontrando permanentemente en grupos de whatsapp en grupos de telegram y que a través de allí estamos haciendo que los contenidos puedan ser mucho más efectivos y que esta guerra asimétrica que le han hecho a Venezuela vaya encontrando pues en el propio pueblo venezolano sus defensores sus voces que argumenten que eleven la verdad y que podamos desmontar rápidamente todas las matrices de opinión que constantemente y con muchísima peligrosidad se están poniendo sobre Venezuela adelante presidente yo ando conectado permanentemente aquí estoy revisando todo congreso digital fíjate para todo hace falta una organización para todo hace falta una dirección para todo hace falta un plan para todo hace falta una agenda cuál es la organización quién asume la dirección quién es de qué forma cuál es el plan cuál es la agenda cómo hacemos para crecer y crecer y crecer y construir una nueva cultura una nueva estética en el mundo digital llamado por ustedes digital cómo hacemos yo vi varias transmisiones muy interesantes confieso que algunas no entendí nada lo confieso hay cosas que bueno solo se entiende uno dándole ¿ves? pero otras sí entendí hay que hacer programas Ñañez Alfred Nazaret el nombre más famoso de la época Alfred Nazaret hay que hacer programas Andrea compañeros compañeras que me escuchan hay que hacer programas de lo que ustedes llaman alfabetización digital yo le dije la otra vez ¿cuántos influencers tiene Venezuela tiene la revolución? hay influencers en YouTube pero hay influencers en Instagram ¿qué es lo que ven los muchachos los niños ahora y los más jóvenes? Twitter no Instagram y TikTok y eso tiene su estética cada red tiene su estética tiene su forma los grandes multimillonarios los grandes artistas famosos pagan equipos que le llevan las redes equipos que estudian la cosa especialista gente gente que estudiaron en las universidades estudia y conoce muy bien y le llevan las redes y le hacen un programa hoy tiene que hacer un videito nadando en la piscina de su casa hoy tiene que hacer un videito bailando la canción esta famosa africana que hay por ahí ahora hoy tiene que hacer un videito le hacen un plano una agenda ¿estamos nosotros a ese nivel? pregunto sinceramente vamos a tocarnos el corazón ¿estamos a la altura de la batalla que se da en el mundo digital? yo diría más o menos más o menos porque estamos dando buena batalla y una demostración es este congreso digital una demostración es este congreso digital yo trato de dar un aporte en el mejor sentido del legado del comandante Chávez Chávez conoció el Twitter y lo trabajó y lo manejó el mejor de los mejores yo trato de dar un aporte con un equipo que me ayuda y yo trato tú sabes pero no estoy a la altura todavía uno pone YouTube y ve como YouTube vas a ver una serie una película está plagada llena de cosas contra la revolución en el mismo Instagram cada vez hay más contenidas en contra de Venezuela en contra de nuestro país en contra de la revolución bolivariana y así por el estilo en TikTok ¿verdad? bueno vamos a ponernos a la altura por eso mi pregunta Alfred Nazaret el nombre más famoso de la temporada y Andrea mi pregunta ¿y ahora qué vamos a hacer? es una pregunta que de un filósofo un amigo mío se llama Lucas un gran filósofo caraqueño y pregunta siempre en los momentos claves ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿cuál es el camino? ¿qué dice el Congreso Digital? ¿ahora qué vamos a hacer? Alfred Nazaret Andrea adelante conversadito bueno presidente este Congreso de hecho nació de las distintas reuniones que hicimos con grupos de comunicadores digitales en las distintas plataformas y se llegó a la conclusión de que primero hacía falta un espacio para reencontrarse como usted dice para encontrarse planificar la acción y tener una verdadera estrategia en las redes sociales luego había muchas asimetrías hay muchas asimetrías entonces hacía falta la formación compañeros y compañeras que tienen experticia técnica y compañeros y compañeras que tienen más bien una experticia política en el tema de la comunicación se unieron para crear entonces este espacio de comunicación de reencuentro y de formación de transmisión de conocimiento pero también el Congreso se dio el espacio para reflexionar y salieron por lo menos cuatro propuestas que son realizables que son aplicables inmediatamente y que nos darían esta orientación yo voy a leerlas acá algunas de ellas no voy a leer las cuatro completamente primero todo el equipo que trabajó y todo el equipo que participó en este Congreso plantea la creación de un movimiento orgánico que aglutine todas las fuerzas de la comunicación digital llamado Venezuela Digital es decir el nombre Venezuela Digital convertirlo en una marca orgánica es decir que confedere a todas las agrupaciones a los colectivos de 2.0 y 3.0 que se dispongan pues a defender la verdad de Venezuela y que tengan el apoyo del Ministerio de Comunicación e Información Información luego tenemos la activación del laboratorio de formación audiovisual ah ok no lo he escuchado el más famoso de la temporada Alfred Nazaret si usted está buscando un nombre para su hijo está embarazada ahí tiene esa oferta Alfred Nazaret si es niña ahí está Andrea Nazaret son los nombres que le sugiero para su niña o su niño que le parece porque tú sabes cuando está la mujer embarazada empiezan a buscar los nombres ahí lo tiene y si no póngale Nicolás bueno tú me dijiste primera propuesta conversadito constituir un poderoso movimiento orgánico llamado Venezuela Digital es una propuesta me gusta le miro los ojos aquí allá a ti a ella a él aprobada la propuesta tú hablas de 2.0 y 3.0 ¿qué es eso? ¿por qué es 2.0? ¿por qué es 3.0? porque ustedes se ponen a hablar y a veces uno no entiende conversadito Alfred Nazaret adelante sí permiso presidente para explicar un poco el tema del 3.0 y del 2.0 el tema de la interacción de las capacidades que se han desarrollado sobre todo en medio de la pandemia y este año se han vuelto exponenciales esa capacidad que tienen ahora todas las plataformas de generar conversación audiovisual no solamente imita una llamada telefónica pero además es una telellamada todas esas posibilidades que tenemos ahora incluso lo que estamos haciendo hoy en día teleconferencias encuentros totalmente virtuales todas estas herramientas que nos permiten no solamente interactuar e intercambiar mensajes intercambiar información sino también hacerlo en tiempo real eso nos lleva de una comunicación 2.0 en la que ya estábamos a una comunicación de un nivel mayor que es la comunicación 3.0 por eso hemos llamado a este congreso congreso de comunicadores digitales 3.0 Venezuela digital 2020 excelente bueno tremenda explicación Alfred Nazaret primera propuesta aprobada segunda propuesta de formación en producción audiovisual dijiste que eran oye Alfred Nazaret dijiste que eran 4 vamos por la segunda la segunda es la activación de un laboratorio de formación en producción audiovisual exclusivamente para redes sociales es decir especializada en redes sociales ya Avila cuenta con una escuela de medios de producción audiovisual pero lo están haciendo lo vienen haciendo con las herramientas tradicionales la idea es que la EMPA se convierta en ese laboratorio para producir contenidos y para formar a nuevos productores de contenido para ellos van a contar con todo el apoyo y toda la plataforma que ya tiene Avila Televisión y con la plataforma que usted convirtió en televisión educativa que es Vive Televisión correcto yo quiero ser alumno estudiante de ese observatorio de esa escuela y también Silia está llegando Silia a visitarme Silita Flores Silia también le está poniendo al 2.0 y al 3.0 y al 4.0 Silia está muy activada ahorita estaba haciendo un video Silia que lo va a colgar en todas las redes yo pido apoyo a toda la tropa del movimiento Venezuela Digital 3.0 para reproducir porque Silia está llamando a participar el próximo domingo 15 este domingo en el simulacro electoral del poder electoral el simulacro electoral para que todo el mundo aprenda a votar se familiaricen con las máquinas participen con vistas a el próximo 6 de diciembre yo quiero estudiar ahí en ese laboratorio por favor Alfred Nazare haz lo posible quiero estudiar porque mientras más estudia uno uno puede aportar más ayudar más acompañar más ¿están de acuerdo? aprobado valga 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 el comentario se me iba a pasar el comentario extraordinario debate político ayer en Benevisión transmitido por las televisoras radios y en todas las redes sociales de la Venezuela Digital entre cuatro candidatos a la Asamblea Nacional es el primero de cuatro debates todos los jueves a las ocho de la noche el de ayer duró hora y media estuvo candente un momento estuvo caliente yo creía que el diputado Romero de avanzada progresista opositor y el candidato Jorge Rodríguez iban a agarrar y se iban a dar Jorge Rodríguez llamó guaidocito a Romero Romero ripostó muy buena de mucha altura el debate propuestas ideas Venezuela tiene futuro si establecemos un sistema de respeto de tolerancia de discusión ahí estuvo Jesús Farías muy bien de una cátedra de economía estuvo el diputado Timoteo Zambrano un hombre de diálogo opositor furibundo militante de la juventud de acción democrática militante del partido y líder del partido de acción democrática durante décadas ahora tiene un partido opositor llamado Cambiemos muy bien el debate fue sorprendente tuvo un gran impacto Alfred Nazaret un gran impacto en redes sociales un gran impacto en la sociedad porque se ve que podemos debatir con fuerza cada quien diciendo su verdad yo sueño con que la próxima asamblea nacional que se instala que se elige el 6 de diciembre y se instala el 5 de enero del 2021 se convierte en el epicentro de un gran diálogo para buscar soluciones a los problemas del país y yo me pongo a la orden ahí decían los diputados de oposición que fueron al debate candidatos que ellos iban a llegar a la asamblea nacional para interpelar a los ministros y yo le digo la persona más feliz de que haya investigaciones contralorías interpelaciones de los ministros y funcionarios se llamará Nicolás Maduro moro estoy de acuerdo que los interpele y si en esas interpelaciones e investigaciones la asamblea nacional tiene que tomar un voto de censura que lo tomen yo lo acataría porque yo soy un hombre de leyes soy un hombre constitucionalista soy un hombre apegado a la democracia bueno vamos a esos debates me dicen que Silvia va a participar en uno de los debates ay Dios mío pobre de aquel que vaya a un debate con Silvia Silvia es buena es buena es buena para dialogar para polemizar para debatir gran abogada litigante nunca perdió Silvia un caso como abogada litigante cuando le tocó bueno valga este comentario Alfred Nazaret dime tú que repercusión tuvo ese debate no me has dicho nada Alfred Nazaret bueno le voy a enviar más tarde lo que hemos tomado en las redes sociales los comentarios y lo que en general nos han reportado las propias televisoras que en verdad fue impactante y necesario liberador diría yo ver dos modelos de países dos propuestas antagónicas sentadas o de pie en un mismo espacio argumentando y que el pueblo la gente que sabe pensar que sabe distinguir que sabe elegir pueda entonces encontrar los matices que hay en un discurso y en otro hizo mucho daño estos cinco años de pérdida de la asamblea nacional de degradación de la asamblea nacional en el sentido presidente no solo porque han robado a nuestro país porque han propiciado invasiones sino porque fundamentalmente degradaron la política convirtieron la política en argumentos vacíos o discursos vacíos con el fin simplemente de crear extremismo yo creo que estamos hoy en un momento previo a las elecciones donde el interés mayor reside en que al pueblo venezolano se le reconozca como un pueblo mayor de edad con capacidad de análisis con capacidad de elección y le vamos a dar una lección al mundo en ese sentido y este debate en todos los medios de comunicación privados y públicos efectivamente ya muestra cómo está el clima electoral así que bueno creo que felicitaciones a todos los candidatos en realidad llegando un cafecito pasa ponme el cafecito mira Alfred Nazaret Andrea Nazaret Alfred y Andrea estaba recomendando antes de que tú llegara para aquellas personas que están embarazadas si va a tener un varón le puede poner a Alfred Nazaret o Nicolás Nazaret NN y si es hembra le puede poner a Andrea Nazaret ¿te parece? muy bonito bueno quiero saludar porque estamos conectados aquí con los compañeros Samuel Pérez Rolanda Núñez Cosole Rojas Cleiber Mora Drácula hay un Drácula aquí Antonio Núñez José Villarruel Andrea Arias Moros Andrea Moros esa es familia mía prima mía Rasta Celestial Pedro Bañez ¿ves? no es Ñañez este es Ibañez perdón este es de la familia Ibañez Jaime Guairán mis saludos a todos faltan dos conclusiones de las cuatro propuestas adelante Alfred Nazaret presidente también evidenciamos en este congreso como lo decía Andrea que hay gente que se ha hecho experta de manera empírica se ha convertido en un analista en un crítico o en un técnico de los distintos lenguajes de las redes sociales pero esas personas están allí produciendo conocimiento sin ningún aval ¿qué falta nos haría un diplomado avalado por la Universidad Bolivariana de Venezuela de comunicación digital? un diplomado donde estos compañeros y compañeras se puedan convertir en docentes formales en las universidades y también en otros espacios que puedan multiplicar los conocimientos porque de eso se trata multiplicar los conocimientos en un mundo digital que avanza muy rápidamente que se actualiza muy rápidamente y que es necesario la investigación y la observación permanente para poder difundir y alfabetizar o formar en todo caso a usuarios y usuarias de estas redes sociales entonces estaría esa tercera propuesta sí, bueno coordina con el ministro César Trompis no sólo la Universidad Bolivariana la Universidad de las Comunicaciones la Universidad de las Artes ahí está Tibisay Lucena al frente vamos a unir todos las universidades vinculadas a este hecho comunicacional a este hecho cultural a este hecho tecnológico del mundo digital del mundo 2.0 3.0 es un hecho cultural tú lo sabes tú eres poeta es un hecho comunicacional está cambiando la cultura la vida de nosotros los seres humanos en sociedad y es un hecho profundamente tecnológico a veces si le se pone a investigar sobre los usos que tiene el teléfono impresionante no queda loco pues la cosa es adictiva te metes aquí y no te quieres salir o miento así que estoy de acuerdo con llevar a nivel universitario la formación en todas las universidades vinculadas al hecho cultural comunicacional tecnológico llevar todo lo que es el mundo de la venezuela digital para formar a todas las profesiones para formar a toda la juventud y formar a venezuela en el más alto nivel de uso utilización de el mundo digital toda venezuela alfabetizarnos formarnos estoy de acuerdo adelante al FENASAREP esta cuarta propuesta a mi en lo particular me pareció la más audaz la más incluso rápidamente realizable y la que tendría un impacto extraordinario en el mundo de las redes sociales pero antes le digo si facebook tiene 12 millones de personas certificadas en venezuela y twitter 7 millones de personas instagram creciendo con 4 millones de personas la red social potencial más grande que tiene nuestro país es el sistema patria con 20 millones 600 mil personas un poco más de 20 millones 600 mil personas de las cuales el 94.6% de las cuentas de patria están activas y se demostró ahora con el coronavirus y las distintas encuestas que se hicieron precisamente para el despistaje que se hizo casa por casa ahora bien que plantean los compañeros del congreso venezuela digital hacer progresivamente de la plataforma patria una red social venezolana que pueda ayudarnos a comunicarnos entre venezolanos con autonomía con soberanía no es un secreto para nadie que a usted mismo presidente le han censurado videos y comentarios en la plataforma facebook y en la plataforma twitter que a la vicepresidenta de la república del silo rodríguez le han suspendido su cuenta al ministro de vivienda le han suspendido su cuenta y así a cientos de miles de venezolanos y venezolanas que por tener una línea editorial propia que defiende la revolución puntualmente lo censuran acá tendríamos esa autonomía pero también podríamos desarrollar dentro de la plataforma patria formas de comunicación que serían absolutamente efectivas y ayudaríamos entre los venezolanos y venezolanas a desarrollar un sistema de comunicación digital interno soberano que además contribuya al entretenimiento como también sucede en el mundo digital duplicaríamos a facebook ya saliendo mañana mismo ya tendríamos casi el 90% más de comunidad que la que tiene en este momento facebook por supuesto esto necesita seguramente unos análisis técnicos que hay que hacer pero creo presidente que cuando usted hablaba de las condiciones que tenemos acá en venezuela para dar la pelea comunicacional creo que se han ido creando esas condiciones poco a poco y lo que falta como usted lo dijo al principio es organización y agenda ya con la organización vamos avanzando y estos cuatro puntos nos ponen en una agenda para allanar el primer trimestre del año 2021 Andrea si tú si no sé Andrea iba a decir algo voy a agregar solamente presidente que la plataforma patria nuestra plataforma patria es la primera página web visitada por los venezolanos está de número uno en todas las listas de chequeo de tráfico y para nosotros es un punto fundamental además ya está comprobado como un espacio de encuentro donde la gente siempre está consultando toda la situación y está no solamente brindando información sobre la cotidianidad sino que también hay una consulta permanente y ya cotidiana para los venezolanos correcto mira les hago dos reflexiones la primera reflexión el mundo digital es un mundo donde no hay leyes nacionales se entiende lo que quiero decir twitter lo maneja el dueño de twitter un empresario y sus gerentes no sabemos no sabemos quiénes son no le conocemos ni el nombre ni la cara sino un día te tumban la cuenta y no tienes a quién reclamar permiten publicar todo lo que les dé la gana contra la revolución bolivariana por ejemplo violencia llamados a matarme de todo en twitter en facebook en instagram en tiktok no lo he visto llamados al odio Venezuela todo se vale contra Venezuela todo se vale en esas redes sociales y así pasa en el mundo las redes sociales las gobiernan una oligarquía invisible es la primera reflexión que voy a hacer eso será así para siempre es mi pregunta eso será así en el 2025 en el 2030 en el 2035 porque los otros medios de comunicación tienen leyes la radio tiene leyes y la gente tiene que cumplir unas leyes unas obligaciones la televisión tiene leyes inclusive la televisión por cable tiene sus leyes la televisión la señal abierta también la prensa tiene sus leyes podemos decir tienen sus libertades y tienen sus límites pero que límites cumplen esas redes que ya conocemos ninguno es un tema para la próxima asamblea nacional es un tema que el movimiento Venezuela digital debe abordar debe estudiar debe trabajar se los dejo es el quinto punto estudiar el tema de las leyes la regulación y el cumplimiento de la constitución por parte de todas las redes sociales y en segundo lugar agarro la idea de ustedes y te encargo a ti al Fren Nazaret al movimiento Venezuela digital y encargo al ministro de la presidencia y presidente de Conatel general Jorge Marquez a ustedes dos para que hagan una mesa de trabajo mañana sábado y en horas de la tarde a las cinco de la tarde se me presentan los dos con el equipo de trabajo que quieren acompañarlo y me traen la propuesta que ustedes están haciendo de convertir el carné de la patria el carné de la patria ¿por qué tú crees que le pusimos pásame el carné de la patria por favor Alfred Nazaret Andrea Nazaret ¿por qué creen ustedes que le pusimos al carné de la patria el código QR? ¿por qué creen que le pusimos el código QR? porque desde que nació nació con la idea de ser un poderoso medio de comunicación intracomunicación y luego cuando nació todo lo que es el sistema patria se complementó hemos construido un poderoso medio de comunicación 3.0 en Venezuela ahora quiero ver cómo todo eso se transforma en los sueños que ustedes tienen cómo todo eso se convierte en una realidad bella bonita buena fíjense ustedes China cómo construyó TikTok yo no conozco muy bien esa historia he leído algunas cosas tú debes conocer más ustedes deben conocer más pero China construyó lo que es un poderoso medio hoy del mundo digital TikTok y la gente se expresa a través de pequeños videitos y el famoso baile de TikTok yo me lo sé Sil y yo no lo sabemos bueno vale me gusta esta cuarta propuesta yo la asumo plenamente y quiero que en 24 horas tengamos un primer documento elaborado por ustedes los conocedores los expertos para convertir sus sueños nuestros sueños en una hermosa realidad y sorprender al mundo ¿qué tal? ¿cómo les quedó el ojo? bueno buena jornada de trabajo ya llevamos una hora y 45 minutos quiero saludar aquí están mis hermanos y mis hermanas del mundo de los movimientos sindicales progresistas clasistas populares del mundo más de 60 países hoy hemos estado conectados hemos viajado vía 2.0 a Australia hemos viajado a Nigeria en África hemos viajado a New Jersey mi querida New Jersey en Estados Unidos hemos viajado a Chile hemos ido a Beijing a la China hemos ido a Madrid en España desde aquí desde Caracas Caracas la cuna de la independencia de América la cuna de la revolución bolivariana les doy las gracias mi hermano sindicalista continuemos esta batalla los esperamos a ustedes a todos los esperamos para el 6 de diciembre no tienen excusa ya se abrió el vuelo Venezuela Estambul Caracas Estambul y además abrimos vuelo a México a República Dominicana a Panamá pueden venir por cualquier vía vía Panamá vía Turquía vía México vía República Dominicana aquí los esperamos la Venezuela democrática humanista socialista del siglo 21 todo mi amor todo mi agradecimiento y toda mi solidaridad y les digo en español y en todos los idiomas Venezuela resiste Venezuela vence hasta la victoria siempre mundo bueno venceremos 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 muchas gracias hasta la próxima muchas gracias